...y mi relojante, grandísimo y tembante, y luego el francesista, brincando por el mundo. La rosa o la rima, saliendo en su papel, ya veo a los payasos, sonríes, saludando, caballos fabulosos. La luna, la tropeña, mi bravos de colores, cohetes voladores, y mumbos asombrados, felices por el día. El círculo, el círculo, que para niños tú eres. La luna, la tropeña, mi bravos de colores, cohetes voladores, y mumbos asombrados, y mumbos asombrados. Los leones, los leones y sus domores. La luna, la tropeña, mi bravos de colores, y mumbos asombrados, cohetes voladores, y mumbos asombrados. La luna, la tropeña, mi bravos de colores. Saluda, saluda, saluda. Aquí vienen los tigres de Bengala, son de India. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Quien más son los tigres. Saluda. Quien más son los tigres. Aquí vienen los elefantes magníficos tronfantes. Yo tengo un elefante que se llama una tronfita. Se acudan las orejas llamando a su mamita. Y la mamá le dice, cortate bien tronfita. Hoy si no le voy a dar chacha por la colita. Saluda. Lira. Liba. Liba. Saluda. Saluda. Lebaro. Gracias por ver el video. Un trapecista se balanceaba sobre una tierra que va en alta, como veía que no se caía, fueron a llamar otro trapecista. Un trapecista se balanceaba sobre una tierra que va en alta, como veía que no se caía, fueron a llamar otro trapecista. Un trapecista se balanceaba sobre una tierra que va en alta, como veía que no se caía, fueron a llamar otro trapecista. Un trapecista se balanceaba sobre una tierra que va en alta, como veía que no se caía, fueron a llamar otro trapecista. Un trapecista se balanceaba sobre una tierra que va en alta, como veía que no se caía.